Ya está. 3, 2, 1, va. Hola amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos nuevamente a Zona Tremendo. Y hoy tenemos para ustedes una reseña muy interesante de un producto que ha salido recientemente al mercado que es el DAC y amplificador de auriculares Kadas Tone 2 Pro, con salida balanceada inclusive. Y es el sucesor del ya muy conocido Kadas Tone Board, que bueno, acá como pueden ver lo tenemos dentro de esta cajita que hemos mandado a hacer en impresora 3D. También lo vamos a estar comparando con el IFI Zen DAC, que es otro producto que ha pasado por el canal, muy interesante. Y bueno, hay una competencia bastante reñida aquí. Muchas gracias a la gente de Kadas por haber enviado la muestra para revisión. Tienen los links en la descripción con la hoja completa de especificaciones para cualquier duda técnica que quieran evacuar. Vamos a arrancar con la calidad de construcción, como siempre. Está protegido por una carcasa de aluminio, la verdad que de muy buena calidad, muy buenas terminaciones. Y en la parte inferior hay como una especie de goma o silicona para evitar cualquier vibración o que se nos mueva de la mesa cuando lo estamos operando. En la parte superior tenemos una rueda de volumen, una especie de joystick para navegar por todas las opciones que tenemos, pero al tacto tiene una goma arriba y es muy agradable. Debajo de eso tenemos una luz LED que nos va a indicar en qué menú estamos o en qué parte de la configuración estamos. Este quizás es un punto débil, porque el manejo de este joystick cuesta mucho acostumbrarse. Hay demasiadas opciones adentro. De hecho, la gente de Kadas tiene dos videos de aproximadamente 20 minutos que pueden ver acá arriba o les dejamos el link en la descripción para que si tienen el producto aprendan a sacarle el jugo al máximo porque lamentablemente con lo que hay en el manual no alcanza. En estos menúes pueden cambiar la ganancia entre baja y alta del amplificador. Pueden seleccionar el input, que ya Gonzalo les va a decir qué diferentes tipos de entrada tienen. Pueden adelantar el tema, pausar el tema, poner play y hasta navegar por esos filtros de los DAX que a veces cuesta tanto diferenciar. Lo que sí tiene, y es un punto a favor y diferencial, sobre todo para mucha gente fanática del streaming y del MQA, es que es un full decoder de MQA, es decir, que hace todo el desdoblamiento por sí solo de los archivos MQA. No es un renderer que necesita que haga la primera parte del software, sino que hace todo este aparatito por el puerto USB, por supuesto. Bien, amigo, contame tu experiencia con la temperatura. Sí, el otro día cuando lo estaba probando, haciendo alguna de las primeras pruebas, después de unos 15 minutos, más o menos, lo toqué y cuando percibí la temperatura que tenía, me fui hasta la cocina, saqué un bife de chorizo que tenía guardado, lo puse, lo hice vuelta y vuelta y me lo iba comiendo mientras seguía probando el CADA STONE. Fuera de joda, calienta mucho. Realmente se calienta al punto en que uno se preocupa de decir, bueno, mejor lo apago un ratito porque por ahí se me quema algún integrado. Pasando a las conexiones, van a ver la conexión USB, que esa va a ir a la computadora, se transfieren datos y la alimentación. Continuando hacia la izquierda, hay otra conexión micro USB, que esa tiene dos funciones, o para conectarlo directamente al 220 en la vare mediante un transformador, o también se puede conectar un adaptador de Bluetooth, que bueno, esto se puede conseguir a través del sitio de CADA, eso lo ven aparte, lamentablemente no nos enviaron algún tipo de dispositivo para hacer la prueba nosotros, así que no podemos hablar de ello. A la izquierda, conexión coaxial solo de entrada, las salidas de RCA, que no solo puede funcionar como conexión RCA común y silvestre, sino que además puede funcionar como conexión balanceada. Esto sí únicamente ocurre, o lo pueden realizar, mejor dicho, con unos cables propietarios, digamos, que produce la misma gente de CADA, se lo pueden ver en el sitio de ellos, se lo vamos a dejar en el link en la descripción, que es un cable RCA a conexión Canon, como se le dice, o XLR. Tiene una conexión Jack 3.5 común y silvestre, y a la derecha tiene una conexión 4.4 pentacon balanceada. No pudimos encontrar información acerca de si esto es fully balanced, digamos, ¿no? O digamos que toda la circuitería transmite la señal de forma completamente balanceada. Así que bueno, si alguno de ustedes cuenta con esta información, tiene algo, por favor, no deje de dejarlo en los comentarios para nutrir la comunidad. Amigo. Bien, amigo. Bueno, ¿qué más? No, hablamos un poquito de la amplificación, ya que estamos. La verdad que esperaba menos de la amplificación de este dispositivo, por la salida 3.5. Primero tenemos, con cualquier in-ear, un fondo negro, como se lo conoce, ¿no? O sea, totalmente silencioso, por más que pasen a ganancia alta, con el in-ear más sensible, al máximo, cero ruido y mucha potencia. Mucha más potencia de la que entrega, por ejemplo, ya vamos a hacer la comparativa, el IFI ZENDAC, por ejemplo, que es un producto más robusto, más de escritorio. Sí, sí, ocupa más espacio. Y con over-ears, he escuchado, por ejemplo, Sennheiser HD 600, lo lleva mucho más un paso arriba de, por ejemplo, un dongle, como vimos en el canal, Zorlustela, o como les decía, del IFI ZENDAC, en ese caso, por la salida 6.3. Lo que sí, no llega a despertar los graves del 600. Entonces, hay volumen, pero no hay empuje en la zona baja, sobre todo. Pero, les diría que para música acústica, de sobra. Y pasando a la conexión 4.4, ahí no es, o sea, es mejor, tiene más poder que el 3.5, pero, justamente, de ahí nacía la duda con Gonzalo. Al no ser tan notoria la diferencia, tan marcada como en otros productos, probablemente no sea fully balanced. Como para ir agregando un poquitito más a lo que es la parte de amplificación, hicimos pruebas con los HD, los Sennheiser HD 58X. Ahí se portó D10. Realmente me gustó muchísimo. Ahí se puede percibir bien el perfil, puede percibir muy bien el perfil analítico del Tone. Más bien inclinado. Porque no es que, con el 58X no sentí que faltaban graves. De hecho, sentí mucho control en los graves. Y más que en otros productos. Si bien la presencia parece estar un poquito más enfocada hacia lo que es los medios altos y los agudos, nunca sentí algún tipo de fatiga en la escucha. De hecho, la disfruté muchísimo. Realmente me gustó. Y por último, quiero mencionar a mis muy amados COS Porta Pro, con los Jaxi Pads. Sentí que los llevó a otro nivel. La combinación del perfil más bien frío que tiene el Tone 2 con la combinación un poco más calidona del Jaxi, perdón, de los Porta Pro, me pareció que ahí esa combinación estuvo maravillosa. No por ir por una cuestión analítica o audiófila, sino de disfrutar la música. Así que bueno, importante eso. Usándolo exclusivamente como DAC, la firma de sonido que ofrece es muy parecida a la del Tone Board original. Es una firma centrada en el detalle, súper reveladora. Realmente a primera escucha uno se da cuenta que está escuchando algo de calidad. Es del tipo transparente, resaltando puede ser los agudos, el grave es más bien compacto, muy limpio. Y sí, lo que me sorprendió, amigo, es el Imaging. Por ejemplo, en Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life, te diría que al nivel, no todo el sonido, pero el posicionamiento al nivel del SMSL SU-9. Y guitarras eléctricas, John Lee Hooker, Mister Lucky, el mejor acento está puesto ahí, digamos. Tanto guitarras como voces masculinas, realmente muy revelador, experiencia 100% audiófila. En mi caso, probando con los temas Sunburn, Surrender y Levitate, de Capital Cities, los dos del mismo disco, ahora no me puedo acordar cómo se llama el disco, Realmente pude escuchar, sobre todo llamativamente, con los porta pro, con los cos porta pro, un control en el sonido, inclusive a volúmenes más altos, que no había podido percibir. ¿Qué quiero decir con control? Que tanto los graves, los medios y los agudos, se mantenían, había una sensación de separación entre sí, pero al mismo tiempo, funcionaban en conjunto de forma impecable. Es difícil de explicar, sobre todo en este tipo de grabaciones, que son mayormente sonidos digitales, ¿no? Y grabaciones digitales. Fue una experiencia muy buena, y por eso me quedó grabado. Y otra cosa más, escuchando una grabación digital, o una grabación de música electrónica, un poquito más vieja, que esto ya es de Cassius, del tema The Sound of Violence, es un tema que siempre lo escuché, siempre voy a escucharlo yo, porque es un tema al que le tengo mucho cariño, y siempre cuando hago mis pruebas, lo pongo. Se escucha mal normalmente, porque está mal grabado, es un tema que tiene, inclusive hay un poco de grainy, algo de ese sonido granuliento, que se escucha de fondo, no suena bien. Lo escuché bien, lo escuché, nunca lo escuché mejor al tema, o al menos esa fue la sensación que me transmitió. Y al mismo tiempo, con mucho detalle. No sé qué es lo que está haciendo este aparatito, pero sea lo que hace, lo hace muy bien. Así que bueno, yo también resulté sorprendido, por la calidad de sonido. El precio al día de hoy es 200 dólares, si tienen suerte, en alguna de esas ofertas relámpago, lo pueden conseguir por 180 dólares, y para compararlo con su hermano menor, el Kada Stoneboard, que salía 100 dólares originalmente, la diferencia de sonido, al usarlo solo como DAC, es de aproximadamente un 10%. No es mucho mejor, no es tan grande el salto, solo en calidad de sonido. Me pareció que esta resolvía un poquito mejor las voces, con un tema de los Rolling Stones, Low y Strong, las voces masculinas, un poquito mejor resueltas aquí. Pero si no necesitan MQA, ni balanceado, no se justifica tanto el salto de 100 a 200 dólares, lo que sí, la amplificación del Tone 2, es muchísimo mejor, que lo que había ofrecido Kadas en su momento, que era el Toneboard, y un cable, que se conectaba atrás, y ahí le enchufaba los auriculares. Si lo tienen así, realmente sí se justifica el salto a 200 dólares, o a 180, más todavía, porque es mucho mejor manejada en ese aspecto. Sí, sí, digamos que esta salida no está pensada, es una salida de 2 volt, estándar, que no está pensada para auriculares, esto es otra historia. Ni hablar. Y comparándolo con el IFi Zen DAC, que está aproximadamente 130, 150 dólares, y ya ha pasado por el canal, bueno, las diferencias pasan prácticamente en la firma de sonido, como le decimos, esta es una firma más centrada en la extracción de detalle, y quizás en el realce del agudo, y en los graves un poquito más controlados, y el IFi tenía un sonido más análogo, la nota más gorda, y se llevaba bien, sobre todo con las grabaciones viejas, se llevaba muy bien. Un sonido más análogo, esa es la palabra. Más vintage. Más clase A. Totalmente. Un sonido más clase A tiene el IFi, que para muchos, muchos pueden elegir eso, y otros esto, y en cuanto a amplificación, a mí personalmente, me gustó más la Single Ended, el 3.5 de este, y si tuviera que elegir una amplificación balanceada, me quedo con el Zen DAC. Sí, así que poniéndolos en la balanza, el Zen es más barato, pero también recordemos que no es Full Decoder de MQA, el Zen DAC, este sí lo es, el Zen DAC solo ofrece entradas USB, este aparatito ofrece además de USB, la conexión coaxial, coaxial, digital coaxial, y creo que ninguna diferencia, bueno, después la diferencia en calidad, en cuanto a calidad de construcción, son los dos muy buenos, pero en lo que sería la operación del dispositivo, y sus características, y sus features, me parece mucho más práctico, y más lógico al tipo de uso que uno le va a dar, el Zen DAC, este por ahí como les decíamos, con el tema de la ruedita y las luces, es un poco más complicado, inclusive el control de la perilla de volumen, es giro infinito, digamos en este caso, o sea que nunca van a estar muy seguros, en dónde están posicionados, con respecto al volumen, y además, me encontré un poco difícil, encontrar una posición adecuada, en cuanto a qué volumen quiero yo poner, porque por ahí pega unos saltos, tiene como un clic la ruedita, y por ahí pega el salto, y no puedo encontrar puntos intermedios, entonces bueno, en ese aspecto, me sigo, yo le pongo un punto a favor al Zen DAC. Mira amigo, hasta acá hemos llegado al día de hoy, esta es sólo tu experiencia, y mi experiencia, con el KDAS Tone 2 Pro, si ustedes lo han escuchado, por favor, háganos saber su opinión, en los comentarios, les gustó, no les gustó, están de acuerdo con nosotros, con qué tema suena bien, con qué tema suena mal, lo han podido comparar, con algún otro DAC, de estos nuevos, que nosotros no hemos escuchado, por favor, dejen esa información, en los comentarios, porque es muy importante, no sólo para nosotros, sino que para toda la gente, que vuelva a ver este video, seguramente, recuerden que la mejor forma, de apoyar el canal, y ayudarnos a seguir publicando videos, es darle me gusta a este video, suscribirse, si no están suscritos, y compartir el video, con algún otro entusiasta, de la comunidad, tenemos redes sociales amigo, tenemos, tenemos, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, que Federico es muy activo, sobre todo políticamente, así que bueno gente, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por haberse quedado, hasta el final del video, gracias por haberlo visto, y hasta la próxima.